Ángeles Albariño, la mujer que da nombre al buque que lleva semanas en las costas de Tenerife buscando a las niñas Ana y Olivia, nació en 1916 en un pueblo de Ferrol, Galicia. La ciencia la considera una pionera en la investigación oceanográfica mundial. Se licenció en 1941. Fue experta en geología y biología marina, sobre todo destacó en zooplacton y pesquería en una época en la que pocas mujeres estudiaban siquiera carreras de ciencias. Ángeles Albariño fue la primera científica a bordo de un buque de investigación británico, el Sarsia, donde descubrió 22 especies nuevas en todo el mundo. Recursora en la investigación oceanográfica internacional, es la única científica española que aparece en la enciclopedia Of Gore Science, una obra donde están presentes las personalidades científicas mundiales más importantes. Además, fue pionera en otros aspectos. Por ejemplo, siempre reivindicó los derechos de las mujeres científicas respecto a la igualdad salarial cuando trabajaba en Estados Unidos. Incluso puso una reclamación formal solicitando que su salario fuera el mismo que el de sus colegas varones. He nacido en una noche de huracán, volaban tejas, callan árboles y murallas. Así me embeleza el viento, el mar frioso y las olas bravas. Y así, también, es mi carácter. Esta frase es de ella, una de las científicas internacionales más importantes de la historia, a la que homenajearon, después de su fallecimiento, poniendo su nombre, Ángeles Albariño, al buque del Instituto Español de Oceanografía. Gracias. Gracias.